Y este es el sabor de la voz del pueblo, Miguel Carmona Escucha esto, Algarmonte Esos ojitos soñadores que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria para poder robarte una sonrisa Entre facturas, cartas y oficios en ella tú me pintas tu boquita Escríbeme una carta que me hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Familia Carmona Jiménez y familia Martínez Oye mi linda secretaria, graciosamente arreglas tus cabellos Y tu carita tan bonita que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta coquetearte secretaria para poder robarte una sonrisa Entre facturas, cartas y oficios en ella tú me pintas tu boquita Escríbeme una carta que me hable de amor Escríbeme una carta que me hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Y di que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor Escríbeme una carta que me hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor